Silencio, voy a leeros el menú de la novia. Bueno, pues de entrante tenemos patatillas, aceitunas, empanada casera de la huerta de Carmona. De primer plato, solomillo al whisky aderezado con patatas panaderas. De segundo plato, tallarines confitados con mero y bol de verduras. Postre, tarta de la abuela de la novia. Bueno, y bebidas tenemos trinaranjo, vesicola, cerveza Cruz Campo y vino de la casa. Muy bueno, muy bueno. ¿Qué tal? Muy bueno, muy bueno. Muy bien, muy bien, niña. Pues yo, pues yo me parece a mí que yo no. Tú para dentro. Sí. Hombre, ¿qué os parece? Hombre, no está mal, pero tampoco está mal. Hombre, no está mal. No me mires, no me mires, no me, no me, no me mires, no me mires, no me mires, no me mires. Y mi aspecto externo es demasiado vulgar, para que te pueda gustar. No me mires, no me mires, no me, no me, no me mires, no me mires, no me mires, no me mires, no me mires. Un espejo de cristalín, mírate, mírate, sombra aquí y sombra ya, maquillate, maquillate. ¡Viva los novios! ¡Viva! ¡Que se dejen los novios! ¡Que se dejen, que se dejen, que se dejen, que se dejen! ¡Vamos! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya vale, ya vale, ya vale! Bueno, vamos a brindar, ¿no? Vamos a brindar. Vamos, una copita, una copita. Venga. Venga. Ramón, ha dicho el pago de abrir otra manita. ¿Hay copitas bastante? Que haya ahí. Bueno, si la compasó. ¿Qué es verdad? ¿Qué os parece el menú? ¡Bien! 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 ¡Para adentro y para adentro! ¡Que se besen! ¡Que se besen! ¡Que se besen! ¡Uno, dos, tres! ¡Vivan los novios! ¡Vivan! ¡Vivan los novios! ¡Vivan! ¡Pero que vivan! ¡Vivan! ¡Nino y alegría! ¿Queréis otra rondita? ¡Vamos a gringar niños! ¡Vámonos! ¡Viva! 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 Bueno, ¿qué os parece? La comida. ¡Viva! 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 Abuela, no bebo mucho que tiene la barriguita mala, eh. Abuela. Y no te veo a la boda que me ha dado. Y tú, tú mismo, contra. ¡Viva los novios! ¡Viva! ¡Viva la casa! 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 ¿Cómo cabez? ¡Ya está bien! ¡Vamos a gritar! Sí, ya está bien. ¿Vamos a gritar? Sí, me ven. Sí, me ven. Tú no bebas más, abuela. No bebas más, abuela. No bebas más, abuela. Tienes los ojos ya de lado. Bueno, una chispita. Una chispita tampoco es mala, ¿eh? No bebas más, chispita. Un día, déjala que pida. ¡Pues que no te vayas! ¡Ahuela, que te puso marea. ¡Ah, que te puso marea! ¡A ver los ojos! Si te puso los ojos al reves y no vas a matar marea. ¡Viva los nativos! Paseando en tu jardín mil mariposas Comenzaron a decir cosas hermosas La más bella de las mil besó a una rosa Y me expresé pues y a ti maravillosa Dime si tú o hay que hablar con el hombre El bar de las mariposas contigo ¡Campio! 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 ¡Campio, libera! ¡Campio, libera! ¡Gracias! Es sábado de noche, noche de fiesta, noche de baile El moreno se arregla, prepara el cuerpo para ir a un baile El salón está lleno, todos se miran, nadie es de nadie El moreno está cerca, ya se respira, ya está en el aire El moreno aparece, cruza la puerta, avisando firme Las mujeres lo miran, buscan la forma de seducirle El moreno se ríe, juega... No te quieres enterar, que te quiero de verdad No te quieres enterar No te quieres enterar Ye, ye, que te quiero de verdad Ye, 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 ye Y tendrás que pedirme de rodillas un poquitito de amor Pero no te lo daré Ye, ye, porque no te quiero ver Ye, 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 ye Porque tú no haces caso ni te apiadas de mi pobre corazón Búscate una chica, una chica, ye, ye Que tenga muchos ritmos y que cante en inglés El pelo alborotado y las pelias de color Una chica, ye, ye, una chica, ye, ye Que te comprenda como yo No te quieres enterar Ye, ye, que te quiero de verdad Ye, 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 ye Cause all that you want boy All that you can have boy Ya being spread out of the fight Bonus,- Bon appetit forever apetite for seduction fresh out the oven oh oh nada nada i and 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!